No tuvimos las mismas soluciones que tuvimos con Santa Fe y que hemos generado contra Aguares, Cali, pero ganamos en otra, que excepto una desatención, o no se hablaron en el primer tiempo, Silva y el central, Arias o Mosquera, del resto fue la única inquietud que tuvo Pasto en todo el partido. Sí, los controlamos bien con el balón, estuvimos corticos, ganamos rebotes, Pasto montó una línea de cuatro y una línea de cinco, un doble muro, se supo defender. Nosotros con los cambios buscamos mejorar, crecer en esa parte de tener más, superar un ataque, los cambios surtieron efecto, a Dios gracias. Y en el partido pasado yo pensaba, qué bueno tener menos soluciones de gol, pero convertir, ¿no? Hoy tuvimos menos, convertimos, le hemos ganado a un nuevo equipo que se supo defender, pero que fuimos superiores a través de todo el partido por buscar el arco contrario y porque realmente el que hace los goles es el que llama y terminamos muy bien, afortunadamente, y ganamos tres puntos muy importantes. Una buena pregunta, los equipos, ya no hay equipos chicos, todo el mundo se prepara y más cuando vienen a jugar a la ciudad, no quieren ganar. Hay la mayoría de los equipos chicos, a medida que van encontrando un planteamiento como el que buscamos nosotros y van a montar una doble línea de cuatro, hoy Pasto montaron línea de cuatro y una de cinco. Había que no apresurarnos y seguir circulando, tenencia de balón al tener apertura de todo el campo por los dos costados. Nos toca mover bastante y pensar, pero bueno, ahí vamos teniendo las herramientas y son herramientas muy buenas, porque tenemos gobernadores buenos y exponerlos a tono, equilibrarlos en los minutos jugados. Pajoy es un extraordinario jugador, me dio una mano importante. Hace días no jugaba tan bien, Arias sigue acumulando minutos. El Aso entra bien y presiona y inquieta. Y atrás estuvimos muy atentos con un Arias inmenso, el Mosquera muy atento, muy concentrado.